En mi búsqueda para saber qué tipo de fobias tengo, me di cuenta que ya había hecho muchas fobias muy difíciles, las he superado, pero no había hecho una muy importante que mucha gente tiene. La musofobia, que es el miedo irracional y enfermizo a los ratones, o roedores, o ratas, o... ¡Wey, el video es para ver si yo tenía las fobias! Ya llegaron las ratas. Ah, pero con la serpiente. Los amigos son amigos. Ya llegaron. Listo, Miguel. Échale. ¿No hacen nada? Ay, güey, no las agarres así. Güey, las estás haciendo enojar. Es que tú siempre haces enojar a los animales antes de ponérmelos. ¡Qué puta madre, güey! ¡Vete a la roña, güey! Güey, se está orinando encima de mí, güey. Siento calientito. Güey, se orino. Ay, sí, poquito. Güey, se acabó de orinar una rata encima de mí, güey. Güey, estoy llorando porque una rata me acaba de orinar. ¿Qué, no dicen que sus orines son tóxicos? Sí, huelen horrible. Güey, ay, no mames, güey. Y me orinó donde yo orino, entonces ahora va a parecer que yo soy la orinada, güey. Güey, están procreando arriba de mí, güey. No, güey. Ay, tienen una cara muy bonita, pero ¿por qué me orinas, mamón? ¿Son hembra o son machos? No, son machos. Sí, mira. Entonces, no, pero que no, no, no. Ay, sus huevotes. Güey, Miguel, le encanta grabar estos videos, güey. Le encanta verme sufrir. Ay. Güey, se están, güey, me están usando de baño, güey. Se acaba de cagar, güey. Acabo de agregar a mi expediente, a mi currículum de que cagada y miada por ratas. Dos ratas blancas. Güey, me orinó otra vez. Hijos de su madre, güey. Ya, cagrón. No mames. No seas mamón, güey. Yo las defendí, cagrón. Yo dije, no mames, las ratas son bonitas. Ratatouille. Pero ya ahorita sí son unas cochinas, güey. ¿Qué te parece si las agarras, agarras una así? Pues están todas meadas y se agarran. No, no, ya se les quitó. Ya se limpiaron con mi destino. Ya se limpiaron con tu pantalón. Ay, güey, le estoy agarrando los huevos a la rata. Ay, güey, está muy bonita. ¿Puede cocinar? ¿Saben cocinar? Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Se mamó. Ay, güey, se pareció de ratatouille. Qué bonita tu carita. Qué bonita eres de tu carita nomás. ¿Por qué me orinaron y me cagaron? ¿Están marcando territorio? No sé. Posiblemente porque vieron a gusto el lugar. Lo estoy disfrutando. ¿Qué pasa si me muerden una rata? No pasa nada. ¿No me da sida o...? No, perdón, rabia. Más lo que pasó con el tigre que con esto. Ay, ya huele culero. Ya está oliendo feo. Pues yo estoy muy a gusto, ¿eh? O sea, sinceramente siento que yo podría tener una ratita de mascota. Y vas a pasar esta prueba, yo creo. ¿Estás llorando? Un poquito. No es intencional, güey. Les dije que mi camarógrafo le tenía fobia a las ratas. Güey, mira, la neta me enojó mucho que me hicieran popó y pipí encima. Pero las perdono porque son suavecitas. Es como tener un chihuahua bebé, güey. ¿Y uno puede adoptarlas y que se conviertan en tus mascotas? Sí, claro que sí. ¿Sí? Y son muy buenas para mascotas. ¿Sí? ¿Por qué son buenas de mascotas las ratas? Porque se acostumbran a las personas y puedes hablarles y te pueden acercarse. ¿Sí? Claro que sí. Ay, güey. Las ratas son geniales. Vamos a ver qué dotes gastronómicos tienen estas ratas. Güey, las ratas no saben abrir puertas. Ok, soltémoslas. Güey, de verdad nunca había visto unos huevos tan grandes. Literalmente mi calzón está lleno de pipí y no necesariamente es mía. El 80% no es mía. No te voy a hacer nada. Ay, mira, se volvieron a orinar. Güey, no sean cochinas. No pisen su pipí. Ok, pues creo que no es muy higiénico estar en una cocina con una rata. Fobia a las ratas. La neta, cero de diez. O sea, cero de diez. Me encantaron, me cayeron súper bien a pesar de todas las cosas que me hicieron. Pero bueno, creo que principalmente las ratas no eran mi miedo. Vamos a ver el tamaño de ese cocodrilo. Interrumpimos esta transmisión para regalar perfumes. Va y dos hierro. Arre, yo le entro. ¿Qué perfume usas? Pues el que me encuentre ahí en la tiendita de la esquina. Pues me gustan los perfumes de Dios, Chanel. Muy bien, muy bien. Te voy a dar a probar este a ver si lo reconoces. ¿Vuelela? Ay, huele súper rico. Como a madera. Acá un señor así bien machote, bien elegante. Yo creo que como al Aventus de Creed. Sí, sí es totalmente el aroma del Aventus de Creed. ¿Y sabes cuánto vale el Aventus de Creed? Como unos diez. Es como nueve mil pesos exactamente. Pero este se llama Musky o Acmos y es de Dosier. Y este en Dosier están tan solo seiscientos cincuenta pesos. Arre. Pues este es el juzgado de Carolina Herrera. Y este tiene un valor en el mercado de más o menos tres mil pesos. En Dosier lo encuentras en trescientos noventa y huele exactamente igual. Igual. ¿Conocías la marca Dosier? No. Es una página donde encuentras todos los dupes de los perfumes a mucho, mucho mejor precio. Y huele exactamente igual a los perfumes carísimos de París. Y te dura lo mismo. O sea, te lo juro que yo estoy enamorada de esta marca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? La neta, sí. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Lo quieres? Sí o qué? Sí. ¿Ah, se arma? Sí, sí te gustó el olor. Sí. Aparte, pues, mira, un perfume de diez mil pesos tú di que... La neta. Que sí te gustó eso. No es cierto. Recomiendo en Dosier. Recomiendo en Dosier. ¡Felicidades, amigo! Gracias. Así. Gracias. Gracias. Migue, ¿me quitas la caquita? Permiso. Adelante, profe, pásale. Sí, amigo. Me encantaría que esto terminara aquí, pero resulta que hay un cocodrilo aquí a la mano, entonces... Este sí me pone más nerviosa porque es de saberse que los cocodrilos tienen en su mandíbula una fuerza tan descomunal que son capaces de arrancarte un miembro. Entonces, vamos a ver de qué tamaño es este cocodrilo. ¡Ay, está chiquito! Espérase despacito, despacito. Es que usted viene bien rápido, siempre con los animales, como bien confiado, despacito, Miguel. Ay, no, es que este... Pésame tu mano, pésame tu mano. Ay, espérame. No, no lo quiero agarrar todavía, Miguel. No lo quiero agarrar. Sí, así, de lejitos. Es que me está viendo bien feo. Ay, me quiere voltear a ver. Es que como que esta consistencia no... Tú lo estás volteando. No, Miguel. Sí me dan miedo. ¡Ay! Ay, no, es que esta consistencia no me gusta. Es una consistencia muy diferente a las serpientes. Parece irreal, parece un Pokémon, pero no quiero agarrarla. ¿Qué hacemos? Agarrarla. No me va a matar. Mete la mano. ¿No me va a matar? Mira, mira, se está enojando. Mete la mano aquí. No, no la borques. No, mete la mano aquí en el cuello. No. No lo vas a apretar, vas a tenerlo así. No quiero. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Mete la mano aquí. Ay, te juro que sí quiero, Miguel. Te juro que yo lo estoy diciendo a mi cuerpo. Hazlo, pero no puedo, güey. ¡Ay, no! ¡Virga, güey! No, 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 Miguel, no. No más, agárralo. ¡Ay, me va a matar! ¡Ay, no, güey! Es que esa consistencia a mí no me gusta. Los reptiles no me gustan. Ya vimos. Descubrimos que le tengo fobia a los reptiles. Ay, güey, dame dos segundos. Me trajo flashbacks de la serpiente, esa sensación. ¿Cómo se llama? Se llama Kroki. Kroki. Hola, Kroki. Ay, no, Miguel, es que no puedo, no puedo. Te juro que yo quiero, pero no puedo. Con mucho amor y respeto te voy a agarrar, ¿ok? No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. No me sueltes, Miguel, no me sueltes. No estoy sueltando nada, nada más. No me gusta eso. Cinco segundos. ¡Ay, hijo de p***! Se está moviendo. Cinco segundos, cinco segundos, no te muevas. Mi dedo cabe ahí. Y ya, ok, creo que ya no tengo tanto miedo. Ay, no pasa nada. Qué bonito, Kroki. Güey, yo jamás me imaginé que iba a tener un cocodrilo en mis manos. Ya, ya me está gustando esta experiencia. Qué bonito, Kroki. Hola, Kroki. No tienes hambre, ¿verdad? Fobia a los cocodrilos. Ay, ay, ay. Ves a los cocodrilos. No, no, no. Cachetito. Ay, ay, ay. Está frío. Fobia a los cocodrilos. Ay, güey, es que sí me dan miedito, ¿eh? O sea, este está chiquito, pero imagínate uno de cinco metros. La neta, yo sí siento que si me puse con uno así... Vamos a vallarte por uno de esos. Va, denle like a este video y vamos por uno más grande. Si este video llega a 50 mil likes, vamos por uno grande. ¿Cuánto me dan de fobia a los cocodrilos? ¿Fobia a los cocodrilos chiquitos? Ocho. Y bueno, eso es todo por el video de fobias de hoy. Déjenme acá abajito en los comentarios qué otras fobias me faltan todavía por probar. Ayúdenme muchísimo con su suscripción, su pulgar arriba. Yo soy muy feliz de hacerles este tipo de videitos que yo sé que a ustedes les gustan mucho. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.